capítulo 11 hijos de la luz si el hombre primitivo en primer lugar adoro al sol y después a las estrellas como símbolo de ese sol el siguiente paso lógico sería que adorarse la luz que proviene de ese sol y esta es la evolución que nos enseña la historia albert mackay escribió la luz siempre constituyó un objeto principal de culto como fuente primordial del conocimiento john white llamado otro teólogo de la nueva era por text mars en su libro dark secrets of the new age oscuros secretos de la nueva era señaló que el hombre no sólo busca la luz sino convertirse en luz dice al principio vas hacia la luz a continuación estás en la luz después tú eres la luz adam wishop fundador de los illuminati que significa los iluminados escribió en el año 1778 dejad que haya luz y habrá luz el 17 de agosto de 1984 lucis trust envió esta carta a una ciudad a un ciudadano que preguntaba y que quería una explicación sobre el origen del nombre lucis trust esta es la explicación que recibió lucis es el caso genitivo de la palabra latina lux lo traduciríamos como de luz la verdad ha sido siempre de luz desde su fundación en 1923 sin embargo la editorial se llamó al principio lucifer publishing company inspirándose en hp helena petrovna blavatsky lucifer tal como se usa aquí significa portador de luz o el lucero del alba y no tiene ninguna relación con satán tal como la sabiduría convencional podría pensar continúa el autor pero hay alguien más que afirma ser el lucero del alba esa afirmación se hace en el libro del apocalipsis capítulo 22 versículo 16 del nuevo testamento de la biblia yo jesús soy de la familia y la estirpe de david y el brillante lucero del alba así que lucis trust afirma que lucifer es el lucero del alba y jesucristo hace la misma afirmación sólo uno puede ser realmente lo que ambos afirman ser pero lucis trust intentó hacer una importante distinción entre lucifer y satán una que debemos mencionar de nuevo en este momento lucifer era el nombre del ser que estaba en el cielo con el dios de la biblia hasta que se reveló fue castigado y enviado a la tierra donde parece que su nombre cambió para pasar a llamarse satán los seguidores de la nueva era algunos mazones y los miembros de los illuminati adoran al ser que estaba en el cielo antes de caer no el conocido como satán albert pike añadió esta explicación de su creencia en un ser que emana luz a la humanidad en moral y dogma comenta y el mazón está familiarizado con estas doctrinas que el ser supremo es un centro de luz cuyos rayos o emanaciones llenan el universo por eso la luz es el objeto de todos los viajes mazónicos y el sol y la luna en nuestras logias son sólo emblemas suyos obsérvese que el pike dice que este portador de luz es un dios de hecho escribe con mayúsculas las dos s de ser supremo también diviniza la luz escribiendo la l en mayúscula y después añade estas ideas sobre la naturaleza de esta luz he aquí se dijo la luz la cual emana de un inmenso centro de luz que extiende por todas partes sus benevolentes rayos igual que los espíritus de luz emanan la luz divina la masonería es una marcha y una lucha hacia la luz para demostrar al lector que todo esto no son sólo las ideas de un mazón sino que son las ideas de toda la francamasonería es importante citar a otros autores masones kenneth mackenzie en the royal masonic ciclopedia la real enciclopedia masonica escrita en 1877 dijo después en la entrada hijos de luz los masones por derecho propio son necesariamente hijos de la luz con luz mayúscula y así son aceptados incluso por sus adversarios que son hijos de la oscuridad con no mayúscula esta es una revelación importante quienes se oponen a los masones y por lo que representan se dice que son hijos de la oscuridad si la luz es una divinidad y debe de serlo porque el señor mackenzie la escribe con mayúsculas entonces la oscuridad es también un dios como mínimo este autor reconoce que hay dos dioses en el universo uno de la oscuridad y otro de la luz la prueba de que otros masones están al tanto de esta distinción la ofreceremos más adelante otra fuente de revelaciones sobre el tema de la religión masonica es un libro titulado freemasons repository una colección de artículos escritos por masones el que utilizamos en concreto en la siguiente referencia se publicó en 1882 a 1883 aquí el autor se vio instado a comentar hágase la luz es una frase de poca trascendencia tal como algunos la han oído al arrodillarse en los altares masones no se ha entendido su sentido en toda su extensión estos son los verdaderos artesanos que son seguidores de la luz en cada acto se han comprometido a oponerse a cualquier cosa que conlleve oscuridad ignorancia y pecado han ingresado en ese camino de iluminación que conduce a dios y al cielo y pueden ser llamados con pleno derecho hijos de la luz así se ha considerado la luz en todas las filosofías y religiones del mundo a este respecto la masonería conserva el simbolismo que ha encontrado una aceptación generalizada la luz es el indicio de una presencia y un poder dignos de devoto reconocimiento puede decirse que dios se revela a sí mismo en la luz él moraba en la luz inaccesible y no obstante se revela para dar luz a las mentes de los hombres a la vez que mediante la iluminación de su presencia y su verdad imparte al mundo humano una condición de verdadera vida espiritual la creación de la tierra fue al principio sin forma y vacía era una masa de materia informe y desolada en esa condición de caos primigenio había una total ausencia de luz después se manifestó el espíritu de dios como el gran principio insuflador de un nuevo orden que comunica luz y vida a la hasta entonces desolada y desordenada creación continúa el autor para demostrar al lector que la mayoría de la gente no entiende el significado esotérico que hay tras el símbolo de luz mackay escribió estos comentarios en su enciclopedia los francomazones se les llama enfáticamente los hijos de la luz porque están o al menos tienen derecho a estar en posesión del verdadero sentido del símbolo luz es una palabra importante en el sistema de la masonería transmite un sentido mucho más recóndito que está más allá de la comprensión de la mente ordinaria de lo que la mayoría de lectores creen que poseen contiene dentro de sí misma una alusión mucho más abstrusa algo difícil de entender a la misma esencia de la masonería especulativa quizás la misma razón por la que los masones ocultan una gran verdad en la palabra luz o luz con l mayúscula pueda resumirse mejor en esta declaración de albert pike en su libro moral y dogma la luz finalmente derrotará a la oscuridad continúa en consecuencia si el estudioso del conocimiento esotérico desea entender esta terminología es importante determinar si es posible quién es el portador de luz y el estudioso puede saber con seguridad quién es ya que uno de los mayores buscadores de luz lo ha dicho al mundo ese autor es albert pike un mason y ha descrito quién es este individuo en su libro moral y dogma pike identificó al portador de luz en la página 321 de su libro lucifer el portador de luz lucifer el hijo de la mañana es él quien porta la luz no lo dudes continuó el autor albert pike ha admitido que los masones buscan la luz ahora ha admitido que el portador de la luz es lucifer los masones piden luz al portador de la luz lucifer pero pike no es el único mason que ha admitido eso en un lenguaje fácilmente comprensible otro autor mason es manly p hall quien ha sostenido básicamente lo mismo en the lost keys of freemasonry las llaves perdidas de la francomasonería el escéptico debe ahora saber que este libro está incluido en una lista de los mejores libros sobre la masonería disponibles en una revista llamada the royal ark mason esta lista es la mejor biblioteca básica disponible para los francomasones así que el estudioso puede saber que este libro es una lectura aprobada por la orden masonica este es el comentario tal como aparece en la página 48 de su libro las sirvientes energías de lucifer están en sus manos las manos del maestro mason y antes de que pueda ascender por los grados que le faltan cumplir debe demostrar su habilidad para aplicar adecuadamente su energía continuó el autor por tanto las energías de lucifer están en las manos del maestro mason el dios de algunos masones es lucifer no puede haber duda ya que algunos de los escritores masones más conocidos lo han sostenido con sus propias palabras hall añadió este comentario en la página 55 del mismo libro el maestro mason es en verdad un sol un gran reflector de luz permanece ante la brillante luz del fuego y ante el mundo a través de él pasa hidra la gran serpiente lucifer y de su serpiente como símbolo de lucifer y perdón y de su boca brota la luz de dios su símbolo es el sol naciente la gran serpiente albert pye confirmó que hidra era una serpiente en la página 508 de su libro moral y dogma por tanto esa cita del libro de hall confirma que el mazón es el intermediario entre dios sol y el hombre y por él pasa la verdad del dios sol dicho en términos simples una vez más lucifer es el dios de algunos masones la biblia ha dejado claro que lucifer entró en el cuerpo de una serpiente cuando se acercó a adán y eva en el jardín del edén por tanto los masones creen que la luz las emanaciones de su dios lucifer finalmente vencerán a la verdad que dios otorga al hombre en la biblia albert pye añadió otra pieza al rompecabezas cuando escribió en la página 287 de moral y dogma ya ves hermano mío cuál es el significado de la luz masonica ya ves por qué el este de la logia donde la letra inicial del nombre de la divinidad sobresale por encima del maestro es el lugar de la luz es esa luz el verdadero conocimiento de la divinidad la verdad de que lucifer es dios el bien eterno el que los masones de todas las épocas han buscado la masonería sigue avanzando sin cesar hacia la luz que brilla en la gran distancia el futuro nuevo orden mundial todavía percibido como distante muchos años en el futuro la luz de ese día en que el mal vencido y derrotado se extinguirá y desaparecerá para siempre y la vida y la luz serán la única ley del universo y su eterna armonía continúa el autor en consecuencia pike dice al atento lector que la luz que todos los masones buscan es el verdadero conocimiento del auténtico sol y añade que lucifer es el verdadero dios del universo el secreto final de los masones ya no es un secreto el estudioso de los masones puede saber que el gran secreto que los masones adeptos ocultan a los masones iniciados es que el dios oculto de la logia masonica es lucifer el portador de luz pero un estudio de la luz no estaría completo sin identificar al individuo que la biblia dice ser la fuente de la verdadera luz el nombre de este individuo fue registrado en el nuevo testamento y le escribió el discípulo juan aproximadamente nada aproximadamente en el año 80 después de cristo dicho discípulo fue testigo de muchos de los acontecimientos del nuevo testamento y se vio impulsado a escribir lo siguiente en juan 8 12 después habló jesús de nuevo a ellos y les dijo que él es la luz del mundo quien le siga no caminará en oscuridad sino que tendrá la luz de la vida así que aquí vemos la naturaleza exacta de la batalla entre los seguidores del embaucador portador de luz lucifer es decir los masones los illuminati y la nueva era y la verdadera luz jesús y tal como hemos explicado estas organizaciones creen que su dios su luz finalmente vencerá a la verdadera luz jesucristo los ejércitos están preparados y así ha sido durante muchos siglos todos trabajan a fin de asegurar la victoria para su bando en esta guerra